Se mete Waxson, quiere el Tano, quiere Graciani, viene Rodríguez Pico la pelotita, la tiene Bob Sor Bochy, le queda a Benítez Este era crítico, viste, si no Va a recibir Sánchez otra vez para Benítez Bochy para marcar, Benítez va, pasó, eh Pasó Benítez, es buena esta Benítez Vos sabés que lo sorprendió a Carranza Lo sorprendió a Carranza Es muy buena la de Benzador En el mundo se juega así No es tan difícil, eh Se viene Graciani Atención, tiene la pelota Cerato, la hizo Rodríguez, sí, Rodríguez Gol Esta no sé por qué, Waxson, me gusta No sé por qué Escucha, escucha No, 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 no ¿Te dice que me gusta? Sí, 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 por supuesto Por supuesto Se viene Waxson Viene Waxson Entrega la pelota Waxson para Pombo Enganchó, es buena, Pombo Ahí nomás, eh Bien, buen enganchó Quedó para la pierna derecha y nos animó a darle Bueno, se viene la cosa Que es solo que está Mazola Que es solo que está Mazola La metieron para el 20 A ver, mano a mano Lo tiene Mazola, lo tiene Mazola Mazola enganchó para adentro Mazola Tapó Mozzor Tapó Mozzor Waxson otra vez la va a pisar La levantó Waxson La metió para Mazola Arzura La entregó para adentro Arzura A ver si la saca Arzura 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 Arzura